Pues bueno mis amigas, estamos aquí en el Tianguis, vamos a comprar pollo para hacer de comer hoy. Aquí traigo a mis niños, ya saben que hoy es Tianguis aquí. Y pues voy a ver a ver que compro más, porque así me hace falta unas cosas ahí en la casa. Y pues también estoy esperando el agua ahorita, a ver si me la llevan, porque ya lo pedí. Este, también pedí agua. Y ahorita pues voy a hacer un caldito de pollo de comer hoy, gracias a Dios. Y pues a ver que más va sucediendo, aquí están ya poniéndose. Ya están armando sus puestos. Miren acá es longaniza, asesina. Y pues bueno, entonces voy a comprar ahorita y a ver que más hacemos el día de hoy. Miren aquí quiero comprar el pollo. Entonces este me quedo aquí a comprar, ya te nos vemos. Párense, párense. ¿A cómo da la rana? Ay, ¿me da una? Este está bien. Esta es la rana. Miren, esta es la rana. ¿Sí? Y este, y ahí ya me la está preparando. Y es como les digo, traigo, trae dos piernas, este, dos alas. Y ese día no me la dieron así, me rogaron ese día. Sí, sí, por favor. Mamá. Este, pues aquí estoy, amigas y amigos. Este, ya, ya fui al tianguis. Este, ahorita ya puse mi pollo a cocer para hacer un caldo de pollo. Este, le voy a poner su sal. Ya. Este, tengo un despapalle. Eh, tengo muchas cosas que hacer el día de hoy. Ya fui al tianguis, ya trae mi pollo. Para hacer, para cocinar. Para hacer lo que me puse. Pero, este, ¿cómo se le dice? ¿Qué está? Este. ¿A qué está? La sal no está. Este. ¿A qué está? No. Este. Ay, Dios, es que este, como que, como que se suelta acá. Así lo puedo mover. Este entra todo con el aire. A ver, aquí. Así. No, no esté tan, este, ahí. Ay, no encuentro mi sal. Es que tengo un desastre. No, déjame. Este. Este. Aquí está mi azúcar. Este. Este. Aquí. ¿La? ¿Verdad? Mi sal es la que no encuentro. ¿Qué? Ahora no encuentro mi sal. Te voy a poner su ajo. Este. Este. Para que se cosa la, este, para que se vaya agarrando sabor. Tengo unas papayas, ya saben, cuando es la mudanza, en lo que me arreglo, en lo que me acomodo. Este, y todo, este, en lo que, ya saben, que en lo que, la mudanza y todo, se hace un desastre. Entonces, yo tengo un desastre aquí. Aquí, aquí en la casa. Este. Pero ahorita quiero desayunar. Pero ya puse mi pollito. Y así ya está cociendo. Oye, entonces ahorita me voy a servir. Ahí tengo frijolitos. Traje queso de pueblo. Quesito de pueblo. De allá del pueblo de. Bueno, de, aquí viene una señora de Veracruz. Acá, este, producto de su tierra. Entonces, traje un queso. Y, este, y ahorita me voy a sentar a comer. Estoy calentando también el agua para hacerme un cafe, un cafecito. Y, este, pues, en realidad, a mí me refiero. Muy saludo. Porque tengo un desorden. Bueno, este, traje estos pancitos de allá de, del pueblo. Ya encontré mi sal. Y, este, y traje mangos. Pero estos son de, de mi pueblo. Ay, Dios mío. Mi cabeza no sé dónde la traigo. Este, son de allá de Veracruz. Pero en mi pueblo también se vende. Y estos son típicos pancitos de allá. Son tostaditas. Y son bien fritos. También traje mangos que son de allá de, de Veracruz. Y, este, y allá en Hidalgo también es lo que se da. Y, traje queso de aro fresco de allá. Este es lo que voy a comer. Mis niños ya les di de comer. Y traje mi verdura para hacer mi caldito. Este, traje elotito. Ahora, el caldo de pollo le voy a poner, este, elote, zanahoria, ejote. Y, en vez de cilantro, le voy a poner, este, le voy a poner hierbabuena y papa y calabacita. Le voy a poner para, ahora sí que se complementa el caldo de, el, el pollo. Papas. 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 Y, entonces, este, le voy a servir mi comida en lo que yo hago el pollo. Miren, es así. Y, le ponemos quesito. Así, miren. Este queso sabe riquísimo. Miren, así. Allá donde estoy. Así, miren. A ver. Miren, así. Es lo que voy a comer, gracias a Dios. Mis niños ya les di. Es lo primero que les doy a ellos. Miren, 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 miren. Este. Siempre primero ellos y al último yo. Aquí está. Le voy a poner a, voy a poner mi cafecito. ¿Te quito? Ajá. ¿Capé? ¿Capé? Así voy a comer, gracias a Dios. Entonces, ahorita nos vemos lo que vaya yo haciendo. Y, este, y a ver lo que va a salir, ¿vale? Y, este, y a ver lo que va a salir. ya me trajeron agua y ya me van a llenar yo para lavar y limpiar todo miren este que reguero tengo ya la comida ya se está cociendo hay algunas cosas que ya los arreglé ahí la cama donde nos dormimos el ropero y todo ahí andan jugando los niños pero ahorita aquí tengo un reguero ustedes ya saben cuando se trata de mudanza ya saben ahorita estoy barriendo aquí para ya juntar todo primero nomás me vine así y pues ahorita allá ya lavé el piso pero como estamos ahí ocupando pues ya se ensució entonces al ratito ya le doy una barrida entonces tengo muchas cosas que hacer quiero dar una vista bonita y para que vaya quedando esto es muy difícil ¡Suscríbete! 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 Acá ya lavé, ya lavé el piso, miren, acá también ya lavé el piso, ya acomodé ahí a la cena, este, el comedor la voy a poner ahí en medio, ya sea atravesada o así, no sé cómo le voy a poner. Al ratito vengo a ver cómo, cómo lo puedo acomodar, este, a ver cómo le hago, porque, como les digo que, no sé qué le pasó al techo, que, miren, allá está como puntita, y ahí se gotea cuando yo, o al menos que le ponga un nailo, no sé, ahí voy a ver. Pues bueno, mis amigas, tengo tantas cosas que saqué, me ando haciendo mensa, me, me ando haciendo mensita, no me estoy apurando, este, ya comino, es por Dios, pero ahorita me vuelve a lavar los trastes, entonces, como saben que yo no tengo lavadero aquí, agua ya trajeron, ya trajeron hace rato, entonces, yo no tengo, el fregadero donde, donde voy a lavar, yo no tengo fregadero donde lavar mis trastes, entonces, este, no compré, aún no compré los vidrios, no compré el fregadero, porque ese dinero lo tengo guardado, por, es que aquí tenemos, este, juntas vecinales, y pues ya saben, andamos haciendo ahí planes entre, entre vecinos, para que nos salga económico, entonces, yo estoy guardando, por si se llega a ocurrir una oportunidad de que, me pongo, por decir con el vecino, me pongo de acuerdo, ponemos la luz, pues ya entre dos, pues ya es menos, y alguien me mandó a la comisión, pues aquí todavía no entran, para comprar un transformador, o pedirlo ante el CER, este, nos, pues viene costando casi entre 100, 150 mil pesos, y, y pues prácticamente, pues aquí no hay tanta familia, para que nos dividamos esa cantidad de dinero, entonces, este, yo estoy guardando, aquí todo el mundo se está, ahora sí que nomás está colgada de la luz, porque pues aún no entra servicio de luz, este, entonces, pero si es costoso, y, y pues yo preferí guardar ese dinero, si me dieron la oportunidad, pues ahí sí invertiré para, para la luz, porque, o sea, prácticamente la luz es muy importante, entonces, pues, puesta ver todo, así se va, se va, este, lo que voy a hacer, voy a, voy a, a, a formar pileras de blogs allá afuera, y allá afuera, este, voy a simular que es un lavadero, eh, ay, el lavadero, también me voy a comprar un lavadero, pero hasta fin de semana voy a ir a traerlo, me van, sinceramente me van a llevar, porque yo no conozco aquí, y yo estaba preguntando por, mediante, mediante la plataforma del Facebook, este, y me dijeron que no, que me van a llevar, donde están, fabricando las, este, los lavaderos, y que ahí los dan más económicos, entonces, pues, ya en fin de semana iré a traer un lavadero, y ya de ahí, que pues ya sirva que ese lavadero, lo pondré encima de la, de los tabiques que voy a poner, entonces, pues ahorita voy a, voy a empezar a acarrear de aquí, para ponerlo ya, y ponerme a lavar. Y pues bueno, así lo acomodé en los blogs, y ya encima voy a lavar los trastes ahí, para no estar lavando ya adentro, y aquí ya tengo mi agua, voy a apurar porque tengo mosh. Y ya tengo mi agua, voy a ponerlo ya adentro, y ya tengo mi agua, voy a ponerlo ya adentro, y ya tengo mi agua, voy a ponerlo ya adentro, y ya tengo mi agua, voy a ponerlo ya adentro, Bueno entonces aquí yo ya estoy acomodando mi vitrina Estoy acomodando mis cosas, mis despensas y todas mis cosas que ocupo de la cocina Ahí los voy ordenando, los voy poniendo en orden todo Y este pues bueno muchísimas gracias por estar hasta acá Muchas gracias por quedarte hasta acá Y que Dios los bendiga mucho Gracias por todo su apoyo, por el inmenso apoyo que me dan Gracias por sus comentarios, por sus palabras Muchas gracias, que Dios los bendiga Y pues bueno vámonos a seguirle hasta terminar de acomodar Para que se vea bonito Y la casa vaya agarrando, ahora sí que se vea bonito Ordenado y todo acomodado en su lugar Y pues bueno entonces acá yo ya estoy apurada Gracias y también les pido disculpas Si en mi video anterior los ofendí Y pues ya miren ahí también Ya acomodé así, nada más le voy a echar una barrida Y así se va a quedar acomodado el refri ahí Voy a quitar esos vlogs y voy a pegar el refri viendo para afuera Y la estufa pues ya ahí se quedaría Y al lado de la estufa pondría la otra mesa O aquella ventana, a ver cómo la arreglo Pero todavía me falta, pero ya ahí vamos Miren ya lavé mis trastes Ya más o menos así barrí, quedó así Ya acomodado Este Ahí también ya la mesa ya está acomodada Mis trastes ya están lavadas Ahí están Los puse ahí Así los acomodé Y mañana me los acomodo ahí arriba En el mueble Y este Y ahorita aquí nos estamos durmiendo A ver si se ve Porque ya como ya se está oscureciendo Pues ya no Ya no se ve igual Pero pues aquí nos dormimos Y este Y por mientras Porque todavía me falta acomodar También quiero ir a vender estos Porque no he sacado Porque todos se roban aquí Y no quiero comprometerme Por eso tengo unas cositas ahí Del albañil todavía Y esas botellas Pues los voy a ir a vender Aunque sea Para un kilo de tortillas Y acá dormimos Ahí por mientras Y ya mañana Este Primeramente días Vamos a ordenar bien ya aquí Ya nada más me falta esto Y acá prácticamente la cocina ya está Entonces yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video Cuídense Que Dios me los bendiga mucho Y hasta la próxima O sea hasta mañana Cuídense Bye Bye